En estos días hay un portero muy conocido, reconocido por su gran actuación. Justo esta semana. ¿Sabes de quién te hablo? Y lo que ha repetido muchas veces en las entrevistas que es confianza, confianza en ti, que tu equipo tenga confianza en tus habilidades. Te ha visto entrenar muy bien y ha conseguido hacer esos increíbles paradones durante el partido principal. Pero, ¿qué es esto de confianza? ¿Por qué es tan importante? Pues es tan importante porque te hace huir de esos pensamientos negativos. Huir del miedo a tus adversarios, a los delanteros. Te hace centrarte en tus habilidades, en aquello que has entrenado, en lo que depende de ti. Y esa fortaleza que es tu saber que puedes parar todo lo que se te proponga. Y cuando tú estás en ese estado de confianza, de flujo, eres capaz de sacar tu mejor rendimiento. Y esa confianza lo que te va a hacer es focalizarte al 100% en centrarte en lo importante. ¿Dónde están tus adversarios? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde son los huecos que tienes que cubrir? Y así ser capaz de encajar todas las piezas y al final lanzarte, actuar en ese preciso momento y hacer esa gran parada que todos disfrutamos viendo en la televisión. Así que ya sabes, la confianza es una de las habilidades psicológicas, mentales, que puedes entrenar. Y se entrena junto al resto de variables psicológicas como son esa atención, concentración, esa gestión del estrés. Esa cohesión con todos los miembros de tu equipo. Así que ya sabes, trabaja la confianza. Se puede, aunque seas un portero y seas el que encaja los goles, también eres el que haces grandes paradas. Y recuerda, ¿de qué portero estoy hablando? Suscríbete a mi canal, un saludo. Si tienes alguna duda de cómo trabajarlo, ya sabes, contacta conmigo.